Fue liberado tras 12 horas de detención. El periodista estadounidense Cody Weddle, colaborador de varios medios norteamericanos, dejó de ser retenido por parte de la inteligencia militar venezolana tras allanar su residencia y denunciar contra él cargos como asociaciones de prensa. El reportero casi nunca se perdió de los principales acontecimientos en el país queribeño y reportó cada uno de ellos al exterior. Weddle, de 29 años, era residente en Caracas desde 2014 y ha trabajado como periodista independiente para el Miami Herald, el Telegraph de Londres, así como para la cadena estadounidense ABC y la canadiense BBC. Su liberación fue dada a conocer mediante el Sindicato Nacional de Trabajadores. Finalmente pudimos conversar con nuestro colega periodista Cody Weddle. Está bien, está siendo deportado a Estados Unidos y sale en un vuelo de American Airlines este jueves. Las reacciones nos hicieron esperar, incluso el senador republicano estadounidense Marco Rubio se pronunció. Ellos hacen esto por una sola razón, para intimidar a los periodistas a que no reporten sobre Guaidó y las condiciones en Venezuela. También el asistente del periodista recobró la libertad. Se trata del venezolano Carlos Camacho, quien al igual que Weddle, fue arrestado en su domicilio de Caracas por la dirección de contrainteligencia militar. Estos arrestos coincidieron con el anuncio de Estados Unidos que revocará las visas de 77 venezolanos allegados a Nicolás Maduro en el marco de los esfuerzos para sacar del poder al líder socialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!